Se anunció el programa de variedades personal de Wouley Riding with the Reason, de que se estrenará el primero de mayo, el primer capítulo. Wouley, incluso si la llama solo brilla por un momento, aún puede dejar una cuartera única y apasionada. Se mostró un avance en el cual Wouley admiraba la erupción de un volcán. Riding is Resonable está programado para transmitirse el 1 de mayo. Wouley, para escuchar de cerca el impactante rugido del volcán activo, alcance y vea los fuegos artificiales más hermosos. El joven parado en el cráter del volcán es como la encarnación de un héroe de cómic apasionado, vigoroso y entusiasta. Wouley es único, peligroso, encantador y un momento es la eternidad. El 1 de mayo tuvo una cita magnífica con el capítulo de El Volcán by the Tomb, Riding with the Reason.